La Asociación Chilena de Seguridad, ACH, realizó una capacitación en primeros auxilios básicos para la comunidad educativa de los establecimientos dependientes de la función del Magisterio de la Araucanía y para la Administración Central, que se realizó en dependencias de la ACH en Temuco con el fin de anticiparse a posibles accidentes que se puedan efectuar sobre todo en una comunidad de 106 establecimientos educacionales. El encuentro que es necesario es conocimiento básico para cada una de las personas que trabajamos en la Administración Central ya que somos bastantes y esto es la base para poder ayudar a cada una de las personas en el caso de un accidente, en el caso de un paro cardíaco y lo encuentro interesante en realidad. La actividad convocó a 35 personas provenientes de la Administración Central en Padre de las Casas de establecimientos educacionales de Villarrica, Pucón y de zonas rurales. Desde asistentes de la educación a secretarias, todo con el fin de mejorar el cuidado que se les entrega a los estudiantes, desde las diversas temáticas que incluye la capacitación. Más que nada manejos básicos de primer auxilio, en caso de quemadura, en caso de fractura, en caso de hemorragia, de qué forma ellos pueden contener antes de tener la primera atención médica en un centro asistencial. La capacitación se dictó en dos días, el primero desde un enfoque teórico y en el segundo día pudieron practicar el RCP con el muñeco de pruebas y en una importante y divertida dinámica aplicar lo aprendido. Me encanta la experiencia porque trabajo con niños, entonces uno no está libre de cualquier accidente que puede tener tanto con niños o uno mismo en su casa o dentro del trayecto, su trabajo, entonces me va a servir mucho, tanto para todas las personas como para mí y para todas las personas que estamos dentro del curso. La prevención es tarea de todos, dado que jamás se termina de estar preparado para una emergencia ni libre de ella. El cuidado que podemos entregar a otros es un pilar importante para fomentar una sociedad más desinteresada y solidaria.